Pero también mencionar, Fernando, que en la mañana estuvimos en una rueda de prensa a la que convocó el Instituto Nacional Electoral, la Junta Local del INE, aquí en Guanajuato. Estuvo su presidente, Jaime Juárez Jasso, y con él tuvimos la oportunidad de platicar el panorama que se espera para el próximo domingo. Habla de más de 7.000 casillas, 7.089 más o menos, que se estarán abriendo en todo el Estado para la elección de los diputados federales, diputados locales y la renovación de los 46 ayuntamientos. Asegura que hay un clima de paz también en Guanajuato y que no habrá mayor inconveniente. También hizo una invitación a la ciudadanía a que ayude a las autoridades electorales a vigilar el voto y cualquier acto de corrupción que se pueda presentar lo denuncia ante la FEPADE. Pero también platicamos sobre el tema que llevamos hoy en Zona Franca, esta contratación por parte de un medio de circulación estatal y un partido político de una empresa encuestadora. Él menciona que no hay ningún inconveniente, no se podría hablar de inequidad en el proceso electoral si un partido político y un medio de comunicación contratan a la misma empresa, pero lo que sí está obligada a la empresa, que como todo negocio puede hacer contratos con la persona física o moral que desee, pero lo que sí está obligado es hacer encuestas diferentes. Es decir, no se pudo haber presentado la misma encuesta, las mismas personas encuestadas, el mismo método utilizado, las mismas preguntas para lo que entregó al partido político y lo que entregó al medio de comunicación que lo estuvo difundiendo. De Jaime Juárez Hasso, si tenemos un audio, si te parece, lo escuchamos. Adelante, Carlos. ¿Puede ser que el medio de comunicación contrate a una empresa local o nacional y con esos resultados los publique o no los publique? ¿Puede ser que el propio medio realice su encuesta y puede ser, como digo, que el instituto político le encargue a la misma empresa la relación de una encuesta? Entonces, sí son cosas diferentes para nosotros porque si hay una empresa local, reitero, que le ofrece encuestas a un medio, a un partido, al órgano electoral, a quien le pague, por supuesto, por hacer la encuesta, porque yo reitero que es un negocio constituido legalmente, pues evidentemente quien lo contrate pues puede ser cualquier persona física o moral que pretenda difundir estos resultados de las elecciones. Pero debió haberse utilizado métodos distintos para métodos científicos, encuestados distintos a los que les entregaron. Sí, por supuesto, por supuesto. Es un tema que a la larga deberá ser debatido por los propios encuestadores porque no deja marcar algún tipo de conflicto de intereses, sobre todo no hacerlo público. Y también tratar de simular lo que es el caso aquí porque no se firma con la misma razón social, aunque son las mismas personas. Así es, Armando. Y bueno, comentarte también que él asegura que no hay ningún tipo de inequidad en el proceso. Unas cuestiones que habían sido muy señaladas por representantes de los partidos políticos ante el IEJ en la sesión del viernes pasado, si mal no recuerdo, ya te lo reportaba, es en conformidad de encuentro social. Sí. Y del partido Morena, si mal no recuerdo, en el que se fue a este encuentro social donde señalaban o le pedían al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que interviniera porque eran tendenciosas los resultados de las encuestas publicadas. El IEJ se declaró incompetente porque el INE envió los lineamientos. Sin embargo, el INE en ningún apartado dice que está prohibido que una empresa encuestadora entregue los resultados a un medio de comunicación, pero también trabaje con un partido político. Y bueno, pues ahí es donde vendría el posible conflicto de interés. Jaime Juárez Caso, el local ejecutivo de la Junta Local del INE, tampoco vio mayor inconveniente en esta relación laboral entre la empresa, un partido político y el medio de comunicación. Así es. Bueno, vamos a concluir ya el día de hoy. Carmen, yo te agradezco mucho tu reporte. Todo tranquilo en la capital del Estado en estas vísperas de elecciones. Mañana tendremos toda la oportunidad. ¿Mande? Ah, sí, te digo, todo tranquilo hasta el momento. Bueno, muy bien. Esperemos que así siga y todavía nos escuchamos el día de mañana y atentos el domingo 7 de junio, Carmen, que tú tendrás mucho trabajo ahí desde la sede del Instituto Electoral de Guanajuato. Gracias por tu reporte. Gracias, Armando. Hasta luego. Bueno, yo también llego hasta aquí. Concluimos la revista informativa de la UNA.